Amigo de la familia es acusado de coordinar el atraco en que murió un niño de 9 años en Santiago. Sean bienvenidos a este canal a donde te traigo toda la información de lo que pasa hoy en día. Si eres nuevo en este canal suscríbete para que estar al tanto de todo lo que pasa hoy en día. Fue arrestada esta madrugada una sexta persona involucrada en la muerte del niño de 9 años de edad en medio de un atraco registrado la tarde del miércoles en la Circunvalación Norte de Santiago de Los Caballeros. Con este apresamiento suman 6 los involucrados en la muerte del menor. Según las investigaciones policiales Tomasito fue quien coordinó todo, quien ubicó la víctima y siempre estuvo en contacto con los que dispararon a la familia hasta alcanzar al menor. Luis Feliz Camilo murió por un disparo cuando llegó junto a su familia desde Estados Unidos en un vuelo por Santiago de Los Caballeros. Las autoridades han informado que el hecho ocurrió al mediodía del miércoles cuando el vehículo en que iba el menor fue atacado a tiros por los atracadores. Una bala alcanzó al pequeño de 9 años. El padre del niño indicó que la última persona en ser apresada era supuestamente su amigo y que anoche durmió en su casa y fue quien le acompañó a hacer todas las diligencias fúnebres de su hijo. Por lo que nunca se imaginó que su mejor amigo fue el que coordinó la muerte de su hijo. Este jueves la Policía Nacional informó del arresto de 5 hombres identificados como Luis Ángel Vargas Brito, de 18 años, Derling Javier Mercado Martínez, César Junio, Ruyo Cuevas, José Manuel, Almonte Santana Buki, de 20 años y Eljan Martínez Sánchez Odalis, de 22, residentes en el sector Cienfuegos, Santiago. Si eres nuevo en este canal suscríbete para que esté enterado cada vez que suba una noticia y dale un me gusta a este video.